De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Estamos en estas vías luces del Señor, lindo, precioso, como Él cumple sus palabras Vino, pasó por todos esos dolores que tenía que pasar y resucitó al tercer día, como lo había dicho Ya en el triunfo del amor, en el triunfo como no nos cansamos de decir De la vida sobre la muerte, de la vida sobre el pecado Del amor contra el odio Sí hermanito, venció el mal, no tiene ningún poder Hay un tiempo, nosotros quisiéramos, como nos hizo libre el Señor Nosotros vamos produciendo el mal, pero Él no va a dejar que venza Así que esa es la confianza que tenemos que tener Y veamos hoy día que otra aparición nos va teniendo Que otra aparición nos muestra el Señor ahí para confirmar que está vivo Y es el Espíritu Santo nos muestra esa luz que necesitamos Y en Lucas 24, el final nos muestra el camino de Maús Ya es largo, vamos a leer un pedacito, pero vamos a hacer ahí esa enseñanza maravillosa Iban esos dos discípulos, cabizbajo, habían seguido a Jesús y lo ven muerto en la cruz ¿Y qué hacen? Se devuelven desilusionados a su pueblo en Maús Y en el camino nos pasa Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos Pero sus ojos estaban tan cejados que no eran capaces de reconocerlo Él les dijo, ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron entristecidos y respondieron ¿Eres el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Y Jesús le preguntó, ¿qué ha pasado? Palabra de Dios Vamos a dejar hasta aquí Van desilusionados Tú y yo estamos desilusionados, estamos desesperados Y Él se hace el encontradizo, Él se acerca Él puede estar con nosotros y estamos tan cegados Que no lo conocemos No conocemos ese amor que el Señor nos ha mandado en esa persona, en esas circunstancias Cuando vamos camino por un lado, hay algo que se nos presenta Pero nosotros estamos cerrados Hasta que se hace presente ¿Y qué pasa? ¿Qué andan hablando? ¿Qué te pasa? ¿Qué tanto dolor? Como le preguntó a Magdalena, ¿no es cierto? ¿Qué buscas? Y eso es lo tener claro, claro, claro Hermanitos queridos Que el Señor siempre está ahí con nosotros Y nosotros no lo vemos porque estamos enseguenseados Estamos con tanta rabia Con todo el mundo que nos tira Tanta cosa contra todo lo espiritual Y nosotros vamos cayendo en esto Así que hermanitos Nosotros somos esos discípulos de Magú Pero igual como lo ha hecho con los discípulos Lo está haciendo hoy contigo y conmigo Seamos capaces Pidamos al Señor que nos ilumine Que nos dé esa luz Para descubrirlo En la persona que me manda para ayudarme En la circunstancia En las gracias de cada día Que nos regala Él está ahí presente Hermano No seamos ciegos Orgullosos En la humildad El Señor va a reconocer Y todo el tiempo Tú dices ¡Uy qué suerte! ¡Qué casualidad! No, hermanito No hay suerte ni casualidad Cristo le da El Señor pone las circunstancias al lado Así que no estemos cerrados con los ojos Como los discípulos de Magú Sino que sepamos reconocer al Señor que va a mi lado Y démosle gracia Y vamos a llevarlo a los demás Como termina la historia, ¿no es cierto? De Magú Que al final lo reconocen Y ellos salen nuevamente a contarle a los apóstoles Hemos visto a Jesús Eso es lo que hacen todos los que reconocemos Y tenemos al Señor Es llevarlo a los demás Así que hoy día Nada de estar encerradito en sí mismo Sino que felices de llevar esta luz de paz y amor A todos los que nos rodean No has nacido amigo para estar triste La, 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 la Aunque llueva en tu corazón La, 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 la Has nacido amigo para estar triste La, 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 la Aunque llueva en tu corazón La, 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 la Has nacido amigo para estar triste Aunque llueva en tu corazón La, 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 la Aunque llueva en tu corazón Todos tenemos una madre, una madre que nos ama Todos tenemos una madre, una madre que nos ama Has nacido amigo para estar triste, la 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 la, aunque llueva en tu corazón Has nacido amigo para estar triste, la 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 la, aunque llueva en tu corazón Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús Me levantó y me liberó, mira lo que hizo mi Jesús Caminando por la centavos, caminando por la centavos De prueba en prueba, victoria tras victoria Caminando por la centavos Jesús lo venció muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Mira lo que hizo mi Jesús! ¡Mira lo que hizo mi Jesús! ¡Te levantó y me liberó! ¡Mira lo que hizo mi Jesús! ¡Más nacido amigo para estar triste! ¡La, la, 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 la! ¡Aunque llueva en tu corazón! ¡La, la, 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 la! ¡Más nacido amigo para estar triste! ¡La, la, 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 la! ¡Aunque llueva en tu corazón! ¡La, la, 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 la! ¡Más nacido amigo para estar triste! ¡La, la, 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 la! ¡Aunque llueva en tu corazón! ¡La, la, 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 la! ¡Más nacido amigo para estar triste!